Ya hablamos con el ingeniero Sebastián Ojeda Trujillo. Quisiéramos conocer, usted como joven, digamos, de otra generación. Cuéntenos qué hay que hacer para defender el ambiente. Entendremos que a futuro habrán consecuencias más. Sí. Lo más importante que debemos comprender es que hay un impacto en el ambiente debido a la producción que nosotros generamos y el gasto de energía. La mayor cantidad de energía que utilizamos para producir, por ejemplo, la chompa que esté puesto, los zapatos que utilizamos o el libro que leemos o los rulares, la mayor cantidad de energía viene de energías fósiles. Entonces tenemos que tratar de buscar ese cambio. Y las empresas tienen que hacerlo, pero necesitamos del apoyo de nosotros como consumidores para poder dar ese salto de que nosotros también estamos esperando ese cambio y unirnos también en la academia, sector empresarial, diferentes fundaciones, organizaciones y también el gobierno para poder realmente comprender cuál es este impacto. A veces hablamos de reciclar plástico, hablamos también de reciclar fundas y eso es muy importante, pero lo más importante es lo esencial. ¿De dónde estamos generando energía? ¿De dónde viene ese gasto energético que está causando el daño en el ambiente y el impacto que da las toneladas de CO2 que son emitidas? Eso es realmente, comprender eso es lo más importante. ¿En futuro serán consecuencias graves? ¿Desastres, por ejemplo? Sí, bueno, si es que hasta el 2100, que en el Acuerdo de París, por citar ello, se pusieron un límite de llegar a 1.5 grados o 2 grados centígrados hasta el 2100. Pero como vamos por la cantidad de toneladas de CO2 que están siendo emitidas al ambiente, no vamos a cumplir ello. Si es que vamos más allá de 2 grados, todo eso va a ir repercutiendo a diferentes niveles y los daños van a ser más sequías. Si es que aumenta la temperatura, va a haber más sequías, no va a haber la misma producción que tenemos de los alimentos, eso puede causar una conmoción social. También van a haber daños en las especies, ya sean marítimas, no daños, perdón, va a haber extinción en las especies marítimas y terrestres, especies marinas y terrestres. Entonces, recordemos que todo es una cadena. Lo que yo me alimento viene también de ese ser que yo me alimento, se alimenta de seres más inferiores y llegamos a especies muy importantes como las algas o como los corales en el mar. Y todo es una cadena. Entonces, si es que va a haber una extinción.